Hola chicas, os vengo con un nuevo vídeo que tenía un poquito pendiente Y es que el otro día os enseñé la nueva paleta de NARS, la NARS Loades Que es impresionante como pigmenta, la duración de la sombra La verdad que la sombra de NARS también, ¿vale? Pero tampoco era una cosa... Pero con esta paleta se lo ha ocurrado mucho y yo por lo menos tengo sombra de NARS Y he notado un cambio con esta en concreto Como os dije en el vídeo, trae 12 colores que son súper ponibles para diario Para hacer cualquier tipo de luz, más sencillo, un ahumado, lo que queráis Entonces he hecho este luz, ¿vale? Utilizando... vamos a ver, he utilizado esta de aquí Esta, la marrón oscura y esta también Esas cuatro, con esas cuatro sombras es con las que he hecho el luz El luz es este, así que si queréis ver el paso a paso, vamos a empezar con el vídeo Bueno chicas, pues vamos a empezar Ya tengo la base puesta, que en este caso no es una base, es la crema con color de NARS Que ahora en primavera como tengo la piel con la alergia es lo que mejor me va He utilizado también la prebase nueva de NARS, la iluminadora que lleva protección del 35 Que os he hecho un vídeo exclusivo de ella porque merece mucho la pena Se ha ganado ya el puesto de tener su propio vídeo Y nada, vamos a empezar, como he dicho, vamos a utilizar la paletita de NARS, la Loader Está muy dura de abrir Vale, voy a empezar, aunque ya tengo la prebase que he utilizado esta de Urban Decay Que me está gustando un montón Voy a, digamos, a cubrir toda la prebase con esta sombra que es color vainilla Me voy a preparar también la latita Y como siempre lo aplico con la brocha de Boulet, que con la 144 Es nada, un pequeño roce para sellar un poco la prebase, que no haga pliegues Y que ahora podamos también trabajar las sombras mejor Bueno, pues voy a empezar Voy a marcar lo que es la cuenca con esta de aquí Que se llama Dover Y voy a utilizar la brocha de Zoeva, la 228 Vale, que está sucia, pero no, vamos, la he pasado la lata, no le prende color ninguno Así que cogemos poquito Y vamos a ir marcando cuenca Para lo que es el párpado móvil voy a poner esta que es la marrón oscura chocolate Vale, y ahora le vamos a poner alguna de las que brillan encima Voy a utilizar la brocha, la 234 de Zoeva Y vamos a ir aplicando toquecitos Con la misma brocha de antes vamos a quitar el corte Fijaos que bien se trabaja, que en un par de pasadas Se funden rápidamente las dos Y ahora voy a poner encima, así centrándonos un poco en el párpado Esta de aquí abajo, que se llama Esplendor Vale, que es un marrón verde Maravilloso Lo voy a aplicar con la misma brocha plana Voy a limpiar un poco Y a toquecitos Difuminamos un poquito Vamos a marcar también la línea del agua Voy a utilizar, como es así todo amarronado Voy a utilizar el lápiz coffee y demás Que es un marrón chocolate que me gusta mucho De hecho lo uso casi casi más que el negro Y marco arriba y abajo Voy a poner el corrector Que voy a utilizar el de Sephora El tono del 28, el camel creo que era Sí camel Y la salimbra Y la salimbra Ahora voy a coger la parte de abajo La que pega las pestañas Con esta brocha Con los 226 También de su oeva Voy a coger la sombra marrón chocolate Que he utilizado en el párpado móvil Y voy a repasar un poco la línea de pestañas Y ahora lo mismo que arriba La verdosa con brillo La voy a poner encima Me voy a poner también La prebase de labios Que si me he olvidado ya me lo está pidiendo Que es la de MAC Me están acartonando Vamos a marcar las cejas Voy a utilizar el Gizmi Brown De Benefit Ahora Hay que salir 3 Las pestañas Voy a poner la rola en la Y Voy a dar un poco de forma Voy a utilizar lo que es el bronceador El bronceador El Hoola Light ¿Vale? De Benefit Pues ya me ha dado el olorcito de la paleta A eso Y me ha venido el olorcito Que huele divino Voy a utilizar para eso Esta brocha de Soeva Que es la 127 Que aunque es de colorete Tiene esta forma biselada Y es muy muy esponjosa Me gusta mucho Así que ahí vamos Voy a poner también colorete Voy a utilizar el California Con la misma brocha Voy a poner también colorete Y en los labios Voy a utilizar este mini labial de NAR ¿Vale? Que lo tendréis también en un vídeo En una colección que he comprado ahora Es de la gama los Velvet Light Que son digamos No un gloss Es un labial Pero en formato líquido Pero tampoco es mate Ya os lo explicaré en el vídeo El tono se llamaba aún Y es un... Ahora lo veis porque Es raro Ahora lo veis cuando esté puesto Voy a fijarlo todo Y a rehidratarlo un poco Con el Fist Blast de MAC Y ya tendríamos el gloss terminado Las sombras aguantan lo que queráis Sobre todo con la prebacia esta debajo Vamos, el otro día creo que la estuve día de hora o así Intacta, una pasada Como habéis visto se trabajan súper bien Parecen mantequillas que se funden Y se deshacen Muy, muy, muy fácil ¿Vale? Y la paleta como ya os dije en el vídeo exclusivo de ella Son 12 tonos Los 12 tonos son preciosos Y son colores que es verdad Que no son ninguno color muy, muy especial Pero Me gusta un montón Así que nada Espero que os haya gustado el look Espero que lo pongáis en práctica Si lo ponéis en práctica me lo decís O me etiquetáis Si lo ponéis alguna fotillo en Instagram Y si queréis más luz con la paleta Decídmelo también en los comentarios O cualquier cosa que queráis O de lo que hayáis visto O demás Pedid, pedid, pedid Preguntad lo que queráis Que aquí estoy yo para ayudar Y para responderos Así que nada Si os ha gustado el vídeo Delito arriba Suscribiros los que aún no estéis Y nos vemos en el próximo Besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!